Yo soy coleccionista, el loma no lo digo yo Tanto de puro compenso, soy del piso de otro lado LV45, todos son clásicos Traemos a brazo para aprender en el vacío El rato que se va junto, cha-cha-cha y el sol Pero no quiero jurarme, lo que quiero es hua-hua-hu En la noche la gente me pide hua-hua-hu La avenida es sabroso, esto es lo que dicen Hua-hua-hua-huah Hua-huah-huah cute-wira Hua-huah-huah Hua-huah-huah ¡Gracias por ver! 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 We love you guys, thank you very much for Mama.